No, no, es un vehículo, estamos cerca. Hola, hola, ¿qué tal amigos de las plataformas digitales? Les saluda Daniel Ramírez en compañía de Erling Varela para hablar acerca del tema de David Ruiz. La madre de David Ruiz, Alba Ochoa, le confirmó a Diez que el volante de Inter Miami se decidió finalmente a jugar por la selección bicolor catracha. Jugará con la selección de Honduras David Ruiz y a partir de aquí surge un montón de interrogantes, como que por qué se decide hasta ahora, qué pasó en este par de días y la más importante y con eso vamos contigo Erling hasta República Dominicana, lo tomará en cuenta Reinaldo Rueda para el partido ante Cuba en Tegucigalpa. Erling, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel y a todos los seguidores de Diario Diez? Es un gusto saludarlos. Esa es la gran interrogante, Daniel. Recién acaba de llegar el secretario, antes de pasar a lo de Reinaldo Rueda, recién acaba de llegar el secretario de la Federación. Paréntesis, les pedimos disculpas ahí por el audio, que no se escuchaba bien. Pero resumo lo que dijo el secretario de la Federación. Dice que por parte de la Federación las puertas están abiertas para David Ruiz. Yo le consultaba que si hay posibilidades de que juegue este partido contra Cuba en Tegucigalpa. Él decía que posibilidades hay, pero que eso depende de Reinaldo Rueda. ¿Y qué piensa Reinaldo Rueda sobre eso? Obviamente que no hemos conocido la versión de Reinaldo Rueda después de este anuncio que se conoció a través de las diferentes plataformas de Grupo OXA, Diario Diez, Diario El Heraldo y Diario La Prensa. Pero a juzgar por la única intervención que ha tenido Reinaldo Rueda, Daniel y amigos que están pendientes, las puertas o la ventana de la H sí siguen abiertas para David Ruiz. Si nosotros ponemos atención a lo que dijo ayer en el reconocimiento del estadio, dijo tiene un problema para decidir. Ojalá, dijo, ojalá que decida jugar con nosotros. Si dice eso, yo interpreto, Daniel, amigos, que está abierta la grieta de la H, o la ventana, la puerta de la bicolor para David Ruiz. Este ha sido un tema, por supuesto, que se ha apoderado de la concentración de la selección. Nos dicen, hay que hablar del partido, y hemos estado hablando del partido, pero este es un tema significativo que obviamente no podemos esquivar, David. Daniel, ahora, me preguntas, por lo que percibo, por lo que percibo de las palabras de Rueda, es que la ventana de la H está abierta para David Ruiz. ¿Ya será el colombiano el que tendrá la decisión? ¿Sí? Vamos a ponerle en comillas, entre comillas, ¿no? Si perdona esa indecisión del volante compañero de Leonel Messi, Daniel. Sí, totalmente, Reinaldo Rueda mencionó que David Ruiz es sin duda que un muchacho bastante talentoso, y agregó, esperemos contar con ese talento. Nos da a entender, Erling, que no le cierra la puerta, Reinaldo Rueda, a David Ruiz. Ahora la pregunta es, la puerta quedó abierta, pero ¿a partir de cuándo? ¿A partir de ya que se decidió David Ruiz, o a partir de la próxima fecha FIFA, eliminando esta por completo como posibilidad para David Ruiz, tomando en cuenta que esta mañana se dio a conocer que Maylor Núñez estaría formando parte de la convocatoria para la Selección Nacional de Honduras? Mira, mira, Daniel, si me preguntas y me toca emitir un juicio de valor, yo te diría que yo lo veo difícil que sea convocado para este partido de vuelta, porque Reinaldo Rueda es un entrenador serio, estoy diciendo que los demás no sean serios. A ver, Reinaldo Rueda tiene una postura que ya la conocemos. Yo pienso que Reinaldo Rueda no va a estar prestándose para este vaivén, lo convoco, no lo convoco para este partido, sobre todo porque ya citó a Elison Rivas. Y además, como bien lo anunciabas, Daniel, llamó a Maylor Núñez, que nosotros lo anunciamos a través de las diferentes plataformas de OXA. Son 24 los jugadores con los que están en el grupo. Reinaldo Rueda ya realizó dos entrenamientos, con 23 de esos 24 futbolistas, porque recordemos que Maylor Núñez se sumará en Tegucigalpa o en suelo hondureño para ese segundo partido contra los cubanos. No creo que David Ruiz, la verdad, no creo que David Ruiz... Vaya, el día de mañana puede aparecer David Ruiz desembarcando a Tegucigalpa, van a decir, estos son mentirosos. Es mi lectura, es mi lectura y nadie lo ha oficializado. Yo miro difícil, percibo que es difícil que se incorpore para este partido el domingo, porque prácticamente ya no hay tiempo, además de que viene precedido por ese vaivén del que hablábamos, Daniel. Totalmente, Erlin, yo estoy de acuerdo contigo. Pues Reinaldo Rueda, se le trastocaron los planes, ¿no? Tuvieron que llevar a Elison Rivas, ahora llevaron a Maylor Núñez o lo tendrán para el partido en Tegucigalpa. No se puede premiar esa conducta de David Ruiz o esa indecisión por parte del volante de Inter Miami, diciéndole, hey, no pasa nada, vamos a Tegucigalpa, jugás, y ya estuvo, se acabó la novela. No se puede premiar ese tipo de conducta y también como parte de la disciplina que yo creo ejercerá Reinaldo Rueda, pues no lo va a convocar, no lo va a tomar en cuenta para esta fecha FIFA particularmente, pero probablemente para otras sí estará en la consideración de la estratega colombiana. Erlin, y todo este tema de David Ruiz, tú que has estado ahí en República Dominicana cerca de los seleccionados, de Reinaldo Rueda, de David Suazo, de Maynor, ¿cómo lo ha tomado el entorno de la selección nacional este tema de David Ruiz? Por más que digan que no se ha tocado el tema a la interna de la selección, por supuesto que ha sido tema, eso es obvio que ha sido tema. Y yo percibo que ha venido como, a ver, el foco es el partido, no sé si incomodar es el término, pero quisieran que el foco fuese el partido, y este tema de David Ruiz de alguna manera se ha venido a apoderar de la concentración. Los hemos percibido, mira Daniel, a juzgar por lo que veo, un poco distantes, ayer el profesor tenía previsto hablar con la prensa antes del entrenamiento, debido al tráfico llegaron tarde, nosotros tuvimos que desmontar lo que teníamos preparado para la conferencia, luego cuando ya percibimos que iba a terminar el entrenamiento, montamos otra vez el escenario para la conferencia, acá los periodistas que estamos de Honduras acá cubriendo la selección, y luego otra vez tuvimos que desmontar porque dijeron, no va a venir el profesor Rueda, entonces tuvimos que desplazarnos hacia la salida del estadio para entrevistarlo de pie, como ustedes lo vieron a través de nuestras diferentes plataformas. Sí ha causado cierta alergia. No estoy diciendo, a ver, están enojados con David Ruiz, pero sí ha sido tema, por supuesto que ha sido tema, a la interna de la selección nacional. Sí, sin duda, Erli, y qué bueno que lo comentas porque muchas veces se intenta blindar la situación, como que nos estamos enfocando solamente en el encuentro, o no hablamos de eso, hay que preocuparnos por los que están y no por los que no están, pero al ser David Ruiz, que es uno de los jugadores que más poco de atención tiene en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a ojos del pueblo hondureño, por el simple hecho que están un equipo de moda, están jugando con Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, y tiene como director técnico a Tata Martino, así que sin duda que es un tema de conversación en el entorno de la bicolor nacional, pero esperemos que eso no vaya a afectar a los seleccionados. Y Erli, para despedirnos, un comentario acerca de este partido ante Cuba, estamos a pocas horas de ese encuentro en el Félix Sánchez de República Dominicana. ¿Cuál percibís que sea la alineación para este encuentro? Mira, ligado a lo anterior, Daniel, la selección ha estado un poco así distante. De acuerdo a lo que percibí ayer, yo creo que Edri obviamente es el portero titular, Palma va a ser titular, Ellis va a ser titular, mira, Denil va a ser titular, va a ser titular David Flores, por lo que miré va a ser titular Jorge Álvarez, Anthony Lozano. Tengo un par de duditas. Yo ayer percibí que Ricky Zapata iba a ser titular, y me queda la duda quién acompañará a Denil. Todos manejan que será Debron García, pero yo no descarto que sea Luis Vega sobre todo, tomando en cuenta que Debron es perfil derecho al igual que Denil, y Denil es inamovible. Y Luis Vega tiene perfil izquierdo. Yo no lo descarto, y nos faltaría uno que no sé si andará por Alex López o Edwin Rodríguez. Te lo digo, no me quiero aventurar quién será, porque sería irresponsabilidad mía. Te estoy dando 8, 9, 10 de los que creo que van a ser titulares. Tengo esa duda entre Edwin, Alex, por ahí tengo esa duda, pero más o menos por ahí va el equipo. Yo percibo que será un 4-4-2, con Palma, haciéndola de volante izquierdo, como está jugando en el Celtic. Así es, Erling, muchas gracias por esa información ahí de primera mano en República Dominicana, donde Honduras se enfrentará a Cuba en el primero de los dos encuentros por la CONCACAF Nations League. Erling, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos han acompañado, pendientes de más información en nuestra plataforma acerca de este tema de David Ruiz, y por supuesto de la bicolor nacional que juega ante Cuba. Erling, muchas gracias, gracias a todos, será hasta la próxima.